Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video acá con el Corsita Este es el Corsa de mi amigo Genaro, motor 1.6 Vamos a hacerle una prueba de sonido acá en esta ruta que está... Ya la habíamos hecho en otro video en la F100 igual Es una ruta que está en desuso, que no hay nadie, así que por eso mismo venimos hasta acá, porque es seguro Así que vamos a hacer la prueba de este motor 1.6, escape libre, dentro video Ahora vamos a hacer la prueba del sonido, como ven tenés un escape doble y salida libre, así que, ¿tenés otro? Vamos a ir, vamos a ir Ah, acá. 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 Ah, acá.